¿Puedo descansar un poco? Estoy muriéndome ¡Solo es un tecil! Solo se quedan ahí, observándonos ¿Qué están a pensar, güey? Féstil celestial, queremos probarlo ¿Qué enorme manjar para saborearlo? Yo sueño con un mamut asado al vapor Oh, féstil celestial, fiesta especial, rinco manjar 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 ¡Ademoré! ¡Ademoré! ¡Féstil celestial! ¡Ademoré! 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 ¡Ademoré!